Pudimos hacer, no podíamos entrenar los poquitos tips que le pudimos hacer en algunos entrenamientos después en base a video, en base a charlas, en base a hablar con ellos y ellos tienen una gran capacidad de adaptación y asimilación y fueron todos ellos que pudieron salir adelante hasta tanta adversidad que tuvimos durante el torneo de la liguilla y lo de hoy ¿Qué les dijiste en el medio tiempo? ¿Otro equipo en la segunda victoria? No, el primer tiempo yo siento que estábamos jugando bien tuvimos dos desatenciones, dos errores y nos pagamos con gol Si ibas creara la idea de esperar y contragolpear, esperaba el error nuestro lo pudieron aprovechar y se vieron la ventaja pero había que tener paciencia, ajustamos en algunas cosas y después todo de ellos Robert, ahora sí te quedaste a dar reacciones Toluca, ¿no te quedaste a dar reacciones? ¿Reacciones? Reacciones, entrevistas Pero era lo último, en Toluca seguía, faltaba mucho camino No, no, hace cinco años, hace cinco años no diste reacciones Ah, no, ah, Toluca con Santos, ah, perdón No, pues, este, pues, ¿qué te puedo decir? Son una etapa y en ese momento pensé que era todo de los muchachos, el festejo era de los muchachos y yo me fui porque tenían que festejar y ahora no he podido festejar con mi familia Así que ahí viene, muchas gracias ¡Gracias!